La marinera es una danza típica peruana, ocupa uno de los primeros lugares del folclore nacional. Es reconocida como un baile nacional por excelencia por su ritmo y coreografía. La elegancia del pie femenino, los suaves movimientos del pañuelo en la mano, el repiqueteo de las palmas, la arrogancia de gesto y figura y del personaje conquistador y enamorado son elementos que conforman la herencia de las danzas españolas. I leave you to enjoy the performance today of Ritmo y Danzas del Perú con esta hermosísima marinera norteña. Ritmo y Danzas del Perú Ritmo y Danzas del Perú Ritmo y Danzas del Perú con esta hermosísima marinera. Ritmo y Danzas del Perú con esta hermosísima marinera. Ritmo y Danzas del Perú con esta hermosísima marinera. Ritmo y Danzas del Perú con esta hermosísima marinera. Ritmo y Danzas del Perú con esta hermosísima marinera. Ritmo y Danzas del Perú con esta hermosísima marinera. Ritmo y Danzas del Perú con esta hermosísima marinera. Ritmo y Danzas del Perú con esta hermosísima marinera. Ritmo y Danzas del Perú con esta hermosísima marinera. Ritmo y Danzas del Perú con esta hermosísima marinera. Ritmo y Danzas del Perú con esta hermosísima marinera. Ritmo y Danzas del Perú con esta hermosísima marinera. Ritmo y Danzas del Perú con esta hermosísima marinera.